5, 4, 3, 2, 1 El domingo 20 de octubre, más de 1.700 ciclistas de montaña se dieron cita en la localidad de Lomas de Ixtepec perteneciente al municipio de Atlixco, en la edición 19 de la Pupo Bike 2024 En punto de las 7 de la mañana dio inicio la ruta larga de 65 kilómetros con la participación de atletas de talla internacional como el colombiano Diego Arias, además de ciclistas mexicanos como Antonio de Jesús Sandoval, Samantha Martínez, Mónica Vega, Estefanía Medina y los hermanos Eugenio y Jaime Miranda Pues bueno, desde el inicio hubo buenas piernas, traté de mantener la calma, hubo por ahí unos ataques, traté de contener un poco y pues bueno, creo que hasta la parte de arriba llegamos mi hermano y yo en segundo y tercero Después hubo un tema en la pista, no supe bien qué pasó, ya íbamos como en el 12, pero pues bueno, alcanzamos a remontar de nuevo al quinto pero muy contento de estar de nuevo aquí en el Popo Bike después de ocho años Todos los participantes de las distancias larga y corta de 35 kilómetros se enfrentaron a un recorrido exigente por las faldas del volcán Popocatépetl lo que lo convierte en uno de los eventos más importantes a nivel nacional El colombiano Diego Arias se quedó con el primer lugar de la ruta larga de la Popo Bike 2024 con marca de 3 horas, 19 minutos y 6 segundos Mientras que el mexicano Rafael Escárcega terminó en el segundo lugar con tiempo de 3 horas, 42 minutos y 56 segundos Esteban Mellado terminó en el tercer puesto con registro de 3 horas, 52 minutos y 7 segundos Contentísimo, contentísimo primero de volver, ya hacía unos años que no he podido participar de nuevo en la Popo Bike y eso me hace muy feliz desde, creo que fue una de mis primeras carreras internacionales después de que incursioné en Europa y se siente muy bonito regresar En la rama femenil, Samantha Martínez terminó en el primer lugar La originaria de León Guanajuato registró la mejor marca con 4 horas, 43 minutos y 18 segundos El podio lo completó Mónica Vega en el segundo lugar con tiempo de 4 horas, 4 minutos y 47 segundos Mientras que Daniela Castro Flores terminó en el tercer sitio con marca de 4 horas, 58 minutos y 56 segundos Para Periódico Central informó Jesús Palma